Procedimiento para cambiar la tarjeta del bienestar adultos de la tercera edad. Llega uno, se forma uno, con una copia de la credencial del INE, la tarjeta anterior y el original del INE, y aquí lo forman a uno, acerco fila, y luego de ahí ya pasa uno, y va uno avanzando, conforme se va realizando el trámite, allá hasta el fondo está, allá se hace el trámite, en la fila, cuando me va uno en la fila, le va uno pidiendo la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral, un señor va recogiendo las copias, y va todo muy explicado, muy bien. Este es el módulo de transportes eléctricos de la avenida Municipio Libre. Aquí están los transportes eléctricos, el edificio de transportes eléctricos, allá al fondo se ven los olebuses, acá están los nuevos olebuses, acá están los talleres, acá están los talleres. Aquí se quitaron. Ya recogieron el INE, como acá, pudieron formar. en este caso y y y y y y y y y cuando ya está Ya tienen allá al fondo Personas que tienen alguna discapacidad Pasan directo ¿Para dónde? ¿Y tú dónde lo viste? Menos rápido el trámite, unos 45 minutos, la asistencia está ahí, bueno. Pues sí, me lo debería. 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 Sí, me lo debería. Pues sí, me lo debería. Sí, me lo debería. Sí, me lo debería. Pues 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 sí, me lo debería. Sí, me lo debería. Pues 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 sí, me lo debería. Vamos avanzando todos. Orale, vamos avanzando Vamos avanzando todos Orale Bueno, ya están las cajas Perfecto, todo muy bien